En la vida y en la que falta el líder Un día estamos bien Y el otro de ti no sé na' Ay, 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 amor Parecemos bombillitos de Navidad Por segundos me prendes y por otros me apago de na' Quiero vistarte que te amo luego Me enojo y no te digo na' Ay, 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 amor Parecemos bombillitos de Navidad Ay, 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 amor Parecemos bombillitos de Navidad Impredecible amor Ya no sé qué esperar Un día estamos felices Y el otro nos queremos matar Ay, 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 amor Parecemos bombillitos de Navidad Por segundos me prendes y por otros me apago de na' Cuando estoy solo pa'l garajo Yo te quiero mandar Luego miro a tus ojitos verdes y el pique se me va Ay, 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 amor Parecemos bombillitos de Navidad Por segundos me prendes y por otros me apago de na' Quiero gritarte que te amo Luego me enojo y no te digo na' Ay, 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 amor Parecemos bombillitos de Navidad Ay, 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 amor Parecemos bombillitos de Navidad Ay, 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 amor Buen producción de Yolanda Quiroz Buen medicación para nivelar El va y ven de emociones que este amor nos da Ay, 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 amor Parecemos bombillitos de Navidad Ay, 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 amor Parecemos bombillitos de Navidad Una producción de Yolanda Quiroz Impredecible, amor Ya no sé qué esperar Un día estamos felices Y el otro nos queremos matar Ay, 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 amor Parecemos bombillitos de Navidad Por segundos me prendes y por otros me apago de na' Cuando estoy solo pa'l carado te quiero mandar Luego miro tus ojitas verdes y el pique se me va Ay, 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 amor Parecemos bombillitos de Navidad Por segundos me prendes Y por otros me apago de na' Cuando dedicación para nivelar El va y ven de emociones que este amor nos da Ay, 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 amor Parecemos bombillitos de Navidad Ay, 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 amor Parecemos bombillitos de Navidad Una producción de Yolanda Quiroz Yolanda Quiroz Yolanda Quiroz Yolanda Quiroz Yolanda Quiroz Yolanda Quiroz